Un genuino intercambio entre vos y nosotros. Esa es nuestra esencia. Tiempo compartido. Seguí en NBR, la radio. FM 90.5. Donde el mensaje se potencia. 9 de la mañana, 14 minutos. Y como somos así como porfiados, seguimos comunicando con gente de las Marianas. Así es. Pero esta vez sí. Le agradecemos al señor Pati Abram que se comunicó con nosotros. Tuvimos que reprogramar la nota. A veces pasa. Las comunicaciones fallan y fallan mucho y más de lo que a veces queremos. Así que a Pati un gran abrazo y le decimos que la semana que viene nos volvemos a poner en comunicación con él. Pero ahora estamos en contacto telefónico con Marcela Ferrandez, creo decir bien el apellido, que es candidata a delegada de las Marianas. Marcela, muy buenos días. Buenos días. Buenos días a todos ahí. ¿Cómo estás? Muy bien. Tranquila y ansiosa. Esperando el 18. Me imagino. Falta muy poquito ya. Falta muy poco. Sí, sí. Falta muy poco. Es el próximo domingo. Están las elecciones a delegado en las Marianas. Muy rápido pasó el tiempo, ¿no? La verdad que sí. Es como que... Te parece que falta mucho, pero cuando querés acordar, viste, ya lo tenés sobre la... Lo tenés encima. Y como que la gente empieza a preguntar, viste, y vas contestando y vas hablando, entonces todos los días se te hace un poquito más corto. ¿Te sentís cómoda estando en esta situación, siendo candidata, ¿te gusta? La verdad es que cómoda no. ¿Por qué? Y sí. No es fácil. No es fácil. Es decir, cuando estamos del otro lado, que nos quejamos y vemos que, ay, pero es fácil. A ver, es pasar la rastra y arreglar la calle. Ay, pero es fácil. Es hacer esto y es hacer aquello. Pero cuando das el pasito de involucrarte, no, no es tan fácil. Ahí realmente se cae más en la realidad. Exacto, viste, no es tan fácil. No es tan fácil también porque empezás a ser un poco más conocida, ¿no? Y decir, te empiezan a las opiniones de los demás, viste, y todo eso pesa un poco. Sí. Y cuesta, viste, remarla y tratar de decir, bueno, sí me involucro, pero bueno, esto lo tengo que dejar a un lado y no escuchar y enfocarme en lo que realmente importa. ¿Cómo tomaste vos la iniciativa de decir, sí quiero ser candidata a delegada por las Marianas? Bueno, básicamente es esto que te estaba diciendo, de decir, bueno, me quejo, me quejo, me quejo, y cuando vi la posibilidad, digo, bueno, a ver, me involucro, ya sea, a ver, ahora porque está el puesto de delegado vacío, digamos, para poder ocupar, pero ya sea como delegado o como acompañante o como sea quien sea que gane, la verdad que me gustaría poder involucrarme, más allá de que no gane, y volcar todas mis ideas y las cosas que venía pensando y las cosas que uno dice, esto es fácil de hacer, bueno, volcarlo y tratar de hacerlo y mejorarlo e involucrarse, que en realidad lo digo, bueno, hoy yo como candidata, pero me gustaría que todo el pueblo de las Marianas vuelva a involucrarse como en algún momento lo hizo, ¿no? porque antes, perdón, antes era así, era como que la gente armábamos comisiones y enseguida tratábamos de hacer algo lindo para, ya sea, para arreglar la calle, para hacer un evento, para, no sé, para darle vida al pueblo y eso como que ahora, viste, no lo noto así, la gente se involucra cada vez menos y todos nos quedamos en la conformidad, ¿no? Es decir, bueno, está bien, los caminos están feos, bueno, listo, lo dejo así total, viste, o que le hacen una mancha más al tigre, no tenemos, no sé, médicos especialistas y bueno, viajo a Navarra, total, ya estoy acostumbrado, entonces como que... Se entra en un conformismo que no es bueno. Exacto, y nos pasó hoy y nos está pasando y no es de ahora, es desde hace mucho tiempo, pero tampoco quiero sonar como que uno critica a los delegados, porque la verdad que no dudo de la buena voluntad de todos y que todos hacen lo que pueden y lo que creen que es necesario. Seguramente es tu postura y es totalmente respetable. Tal cual. Dentro de tus propuestas, ¿cuáles considerás que son prioridad o que está necesitando con urgencia el pueblo de las Marianas? Bueno, a ver, sabemos que el Estado, el Gobierno, el municipio, el delegado, siempre tienen que tocar temas fundamentales como es salud, seguridad, educación, ¿no? Hoy, principalmente, el tema de herramientas que, ojo, yo no estoy dentro de lo que es la delegación, no sé qué tipo de herramientas hay, pero sí sé que antes, por ejemplo, teníamos, no sé, una rastra que estaba compuesta por fierros de vía, entonces, llovía y al toque pasaban eso y medianamente las calles se mantenían. Hoy no está eso. Hoy no sé qué tipo de herramientas hay porque las calles sí están feas, mismo la calle del pueblo, ya no digo solamente la calle que va de las Marianas a Navarro. Así que creo que uno de los puntos fundamentales es coparnos de herramientas de trabajo como para poder nosotros mismos autosatisfacernos en esa necesidad tan importante que a lo mejor ustedes no lo notan porque tienen un asfalto y con el transcurso de los días, o sea, la habitualidad no se dan cuenta, pero uno que lo transcursa todos los días para nosotros es muy importante que los caminos estén bien. Eso es uno de los temas principales, en cuanto a salud y esto sí es importantísimo, no tenemos médicos especialistas, sí tenemos un muy buen médico, tenemos una enfermera, pero no tenemos médicos especialistas. Yo en otra nota comentaba que tengo un bebé muy chiquito, que bueno, ahí en la foto se ve, tiene cuatro meses y yo durante los nueve meses todos los controles tuve que viajar a Navarro para poder hacérmelo. Siendo que, bueno, todas las mujeres que han tenido hijos saben que el control es cada 15 días o un mes, entonces me parece que no es imposible que cada 15 días o un mes pueda venir un obstetra, es algo fundamental, un dentista, no sé, sí, necesitan una rutina, un pediatra, viste, vos al nene lo llevas una vez al mes al pediatra y no tenemos, entonces, no lo veo imposible, no veo imposible que un pediatra, un obstetra, un médico especialista venga una vez al mes. Bueno, en cuanto a seguridad, hoy la verdad que todo el pueblo está contento con Rocío, que es una chica, una vecina del pueblo, el otro día, bueno, yo tengo otro nene más grande que lo lleva al jardín y verla parada fuera del jardín la verdad que me pareció fabuloso. ¿Quién es ella? Disculpanos. Esa se llama Rocío Castillo, es una vecina de acá del pueblo, es policía, bueno, la gente estuvo muy desconforme con el policía anterior, así que se movilizaron y la incorporaron a Rocío al destacamento, ¿no? Ella está ahora a cargo de la seguridad. Pero bueno, por ejemplo, Rocío se maneja en su propia moto, que eso nadie lo dijo, todos dicen, sí, tenemos buena seguridad, ahora todo esto cambió, pero Rocío tiene su propia moto, su propio vehículo y se maneja en eso, recorre el pueblo en eso, entonces, ¿cómo puede ser que no le podamos proveer una moto o un patrullero? Como tiene todo el mundo, ¿no? Como tienen todos los pueblos. Sí, volvemos a lo mismo, faltas de instrumentos, de herramientas. O sea, hay cosas que sí se están mejorando, pero seamos amplios y miremos todo el panorama. La seguridad cambió un montón, sí, cambió un montón. Están todos muy contentos con Rocío, pero también digamos que Rocío pone su propio vehículo y que si se rompe, imagínate que si no le proveemos una moto, mucho menos se la vamos a arreglar y le vamos a promover o le vamos a dar otra moto. Ves, en términos generales, como un pueblo desprolijo, ¿no? Sí, o sea, desprolijo en estos ámbitos, no quiero decir que el pueblo van a venir y lo van a encontrar suficientes, mucho menos, porque eso, nada que ver, el pueblo sí está prolijo, está limpio, la gente lo mantiene. Eso se resalta en todos lados, el orden de limpieza que hay. como bien vos dijiste, como vecina, tenés ya el ojo en el detalle. Nosotros vamos y bueno, capaz no hacemos enfoque en determinadas cuestiones. Pero porque aparte, o sea, la gente no vive acá y no tiene idea de estas cosas. Yo también, si voy a un pueblo y veo que está lindo como está esto, digo, guau, qué linda las Marianas. Sí, pero a las Marianas le faltan un montón de cosas que no se ven y que la gente no lo sabe. Lo sabe el que vive acá, el que está acá día a día y lo ve. Es como vos decís, uno ve los pequeños detalles o no tan pequeños, porque me parece que esto que digo de la moto de Rocío es muy importante, porque aparte es su único vehículo, ella no tiene otra cosa para movilizarse. Más allá de eso, sabemos, y lo sabemos también por el señor Carlos Sallala, que tiene un programa acá los sábados, estaba un poco convulsionado del tema seguridad, del tema robos, ¿en qué quedó todo eso? ¿Qué pasó? ¿Están mucho más tranquilos? ¿Se llegó a algún punto, algún acuerdo? Yo no sé puntualmente los casos que si se denunciaron, porque muchos decían que se habían denunciado públicamente, pero no estaba la denuncia hecha en la comisaría. La verdad que no estoy informada sobre eso. Sí te digo que hay cambios, que no hubo más disturbios ni por ahora nadie más entró en la casa de nadie, que a Rocío se la ve recorrer día y noche y que los chicos están más tranquilos, que no se sintió más disturbio y que no sentí más que los vecinos se quejaran, ¿sí? Eso sí, el cambio se nota. En cuanto a las denuncias, sinceramente, no te lo puedo decir porque no estoy al tanto. No sé en qué quedó eso, no sé si esa denuncia prospera, si realmente se hizo la denuncia, porque ya te digo que muchos dicen que la denuncia se hizo, digamos, públicamente, pero no se hizo en la comisaría. Bien. Mirá, nos informan acá que la moto ya estaría lista, que en estos días la están enviando a las Marianas. Buenísimo. Qué bueno, ¿no? Sí, la verdad que sí, sí, genial, porque ya te digo, no es fácil poner tu propio vehículo, que es el único, y aunque no sea el único, igual tu propio vehículo, a disposición de la comunidad, ¿no? Volviendo al tema de la candidatura, ¿cómo lo recibieron los vecinos cuando vos lo anunciaste tus más cercanos? La familia. Se sorprendieron todos, la verdad, no podían creer, porque aparte yo soy una persona que nunca me involucré, es decir, nunca estuve en política, nunca, es verdad, me acerqué al municipio ni a decir una propuesta, no soy de ese tipo de personas que antes se involucraba, ¿sí? Es como que en un momento la cabeza te cambia y decís, bueno, a ver, está bien, yo me vivo quejando, pero también, a ver, hagamos algo. ¿Qué hago? Claro. Claro, ¿no? Porque si no es muy fácil, nos quedamos todos en la queja, en la queja, y realmente yo lo digo, soy honesta, no es que antes me involucré o antes venía, iba a la delegación y le daba una idea al delegado o era de involucrarme, nunca, no lo hice nunca, entonces como que toda la gente más cercana se asombró, bueno, ¿qué le pasó? Pero a veces pasa, hace un clic la cabeza y dice, bueno, es el momento en que yo tengo que involucrarme, si quiero mejorar, si quiero hacer esto, y pasa. Basta de decir y empezar a hacer. Por eso, sí, por eso digo, más allá del puesto de delegado en sí, hoy, tengo otra visión de las cosas y digo, bueno, no sé, gana cualquiera de los otros cuatro, pero me encantaría poder ir y decirle, bueno, mirá, tengo en este cuadernillo 500 ideas anotadas, sería genial, no sé, podemos charlarla, fijate, qué te parece, podés estar de acuerdo, no estás de acuerdo, yo lo haría así, empezar a involucrarnos, yo y el resto de la comunidad. Sí, por supuesto, es un trabajo en conjunto. Exacto, exacto, sí, dejar de quejarnos tanto y empezar a involucrarnos y hacer. Perfecto, con respecto acá al municipio, el intendente Facundo Diz, ¿hay algún vínculo? Con respecto a lo que es el trabajo, ¿te gustaría? ¿Lo ves un equipo capaz? ¿Qué análisis haces? Mirá, con Facundo no había hablado nunca, no lo conocía, hablé dos veces, ahora por este tema, una vez en privado con él personalmente y otra vez acá en la delegación que vino el otro día y sinceramente sin conocerlo lo que sentí es que es un nombre coherente, ¿no? Coherente. Es decir, va más allá de las cuestiones políticas, lo noté que está interesado en el pueblo, como que nos pidió ayuda, es decir, a ver, yo no puedo estar en todos lados y necesito de ustedes, ¿sí? La verdad que sentí que cualquiera sea el que gane iba a tener el apoyo del intendente, eso es lo que nos transmitió, me lo transmitió a mí personalmente y se lo transmitió a todos, en ningún momento nos preguntó, no sé, de qué partido político éramos, si teníamos alguna ideología, nos incentivó a que esto sea algo sano, lo recalcó, quiere que esto sea más bien una fiesta y no una discordia, una pelea o entre vecinos, porque de acá nos conocemos, imaginate, se conoce en Navarro, acá nos conocemos más, y nos vemos todos los días, no, la verdad es que me pareció, como se dice acá, un tipo macanudo, y que nos hizo sentir que íbamos a tener todo el apoyo de la intendencia. Bien, hay un oyente que nos pregunta que en caso de que ganes esta elección a candidata, a delegada de las Marianas, perdón, ¿cuáles serían las primeras medidas que vas a tomar? Bueno, hablé sobre el tema de las herramientas de trabajo, que es una de las principales, y el tema de salud, creo que esos son fundamentales. Después tengo muchas ideas con respecto a la parte de entretenimiento y de tratar de darle a los chicos, ¿sí? Sí. Algo para hacer y no para que estén en la calle. Bien. No sé, se me había ocurrido esto, que ustedes por ahí me van a decir si estoy alucinando o no, ¿no? Son propuestas. Pero se me había imaginado, se me había ocurrido de formar una radio, ¿no? Un canal propio de radio, algo pequeño, con un grupo de chicos, de jóvenes, que puedan estar compartiendo algo, que puedan dar las noticias de las Marianas, de Navarro, porque a veces mucha gente, principalmente los grandes, ¿no? O no escuchan radio o no se enteran, de boca en boca o el chusmerío, como decimos acá. Sí. Es una de las cosas, a ver, se me ocurrió y no sé siquiera si es factible. También no importa, pero digamos que está ahí. Una propuesta. Sí, una propuesta. Luego darles, no sé, muchos dicen el club está destruido, no sé, porque hace muchos años que está cerrado, supuestamente sí, tiene peligro de derrumbe, habría que abrirlo, verlo, pero la parte de atrás, antiguamente, el colegio lo usábamos como para hacer deportes, y, bueno, quienes son deportistas sabrán que el deporte saca a los chicos de la calle, ¿no es cierto? Se hacen amigos, se distraen, dejan de poner el foco en cosas que no tienen que hacer y empiezan a hacer cosas saludables. Entonces, hoy los chicos no tienen para hacer un deporte, pero tienen para hacer fútbol, ponele, ¿no? Claro. Que encima la cancha también no está en las condiciones que tienen que estar, que es lo único que hoy nos queda. Hoy nos queda la cancha, nada más. No tenemos más cancha de padre, no tenemos más cancha de bocha, que antes se jugaban, la gente, los hombres iban a la cancha de bocha y jugaban. No tenemos más cancha de paleta, que también se traía un montón de gente, mi viejo toda la vida jugó a la paleta. No tenemos más cancha de nada. Entonces, ¿qué podemos pretender de los chicos? Que no sea otra cosa que estén en la calle, ¿sí? Porque, bueno, como dije en otra nota, a quién no le gustó estar en la calle. Seguramente. Y después otra cosa que también me gustaría mucho es que se vuelvan a armar las comisiones. Estaba la comisión de fomento, hoy tenemos una comisión que es del centro jubilado, pero está como media apagada, en su momento estuvo muy encendida, nuestros jubilados se juntaban en el centro, compartían tardes, cada uno llevaba algo, nos invitaba la gente del pueblo, yo misma he ido, llevamos, no sé, un pedazo de carne cada uno y comíamos todo la mayoría del pueblo, viste, eran momentos muy lindos y hoy la comisión está muy apagada, entonces también incentivar y fomentar las comisiones, que la gente se involucre y que quiera hacer cosas buenas y positivas por el pueblo, que dejemos de estar dormidos, como quien dice, porque hoy los chicos están aburridos, los del medio, los adultos estamos aburridos, los abuelos están aburridos, entonces es como que estamos muy apagados como pueblo. Bien, entonces recordemos, la elección, la votación es este domingo a partir de las 10 de la mañana, ¿no es cierto? Sí. Hasta las 16 horas. La votación es el domingo 18, de las 10 a las 16 horas. ¿En qué lugar? Es en la delegación y voy a decir algo importante que es quienes pueden votar, que no sé si todo el mundo lo sabe, van a poder votar todas las personas que estén en el padrón, que tengan domicilio en las Marianas y que estén en el padrón, más todas las personas que estén viviendo efectivamente en el pueblo, porque hay mucha gente que hace años que están en las Marianas que no hicieron el cambio de domicilio, pero que por supuesto quieren participar y quieren votar. Y otra cosa importante es que los chicos desde 16 años que no estén en el padrón por falta de actualización también pueden votar porque bueno, ya todos sabemos que los chicos de 16 años votan, ¿no? Así que nada, para que no queden dudas, entonces dije, la gente que está en el padrón, la gente que efectivamente vive en el pueblo y los mayores de 16 que no estén en el padrón pero que tengan domicilio en el pueblo. Sumamente entendible. Bueno, antes que nada te deseamos éxitos para lo que tenés estas elecciones y bueno, ahora antes de tu cierre nos querés leer algo, ¿puede ser? Sí, quería, bueno, ayer redacté una carta que quería leerla hoy que es más bien por el tema de la concientización en cuanto a redes sociales, ¿no? No sé si todos lo sabrán pero la mayoría creo que sabe en una nota que di a Toto Gómez una persona escribió mensajes bueno, terribles sobre mí y sobre eso quería, redacté y quería leer una carta si ustedes me dan permiso es muy cortito adelante. Bueno, el día miércoles 7 de abril di una nota para Toto Gómez debido a mi postulación como delegada del pueblo de Las Marianas sobre esta nota un ex empleado del frigorífico donde trabajé escribió aberrantes acusaciones sobre mi persona entre otros dichos me llamó estafadora y corrupta respecto a esto solo quiero decir que quien ha realizado dichas acusaciones tendrá que tener a las consecuencias legales que ya están en curso teniendo el derecho de presentar todas las pruebas que crea necesario por otro lado también me descalificó como mujer me llamó de maneras irreproducibles me acusa de haber dormido con el jefe y por eso haber trepado de puesto lo que no me extraña por supuesto porque las mujeres somos incapaces somos burras inútiles solo servimos para lavar los platos cuidar los chicos cocinar y limpiar la casa y si alguna sueña con tener un puesto importante y lo logra entonces es obvio que se acuesta con el jefe ahora le hago una pregunta si ese puesto lo hubiera ocupado un hombre también creería que durmió con el jefe vivimos en un mundo machista imagínense lo que es trabajar en una empresa con 200 hombres y 10 mujeres sin embargo debo darle la razón en algo yo si soy eso que usted dice porque me acosté con el esfuerzo con el sacrificio y la dedicación me acosté con el desprecio y el odio de tipos como usted me acosté con el machismo y la discriminación así que gracias señor gracias por recordarme a esa negrita criada en un rancho que siempre supo que iba a ser alguien en la vida gracias por recordarme que jamás nada me fue fácil y que esta por supuesto no iba a ser la excepción gracias por darme fuerza y coraje para salir adelante espero que esto nos sirva a todos al menos a mí me sirve de experiencia que detrás de una computadora existe mucha gente nefasta odiadores seriales por favor no divulguemos no seamos partícipes de esto porque hoy me tocó a mí una mujer con una familia increíble un compañero de vida increíble pero le pudo haber pasado a alguien emocionalmente inestable transitando por problemas reales y graves y estas cosas estos odiadores te arruinan la vida por último quiero recordarles a todos pero principalmente a las mujeres que si podemos que no debemos dejarnos amedrentar amedrentar por estos personajes que luchemos siempre por lo que queremos que no es fácil pero les aseguro que la victoria es dulce y satisfactoria a todos muchísimas gracias por estar Marcela te mandamos un beso enorme mucha suerte para el domingo y seguramente en días posteriores a las elecciones en las marianas perdón seguramente volveremos a hablar con todos los que se habían presentado a candidatos y con el que resulte ganador muy bien muchísimas gracias gracias por hacernos las entrevistas y divulgar nuestra voz muchísimas gracias un beso enorme que sigas muy bien Marcela Marcela Ferrandez candidata delegada de las marianas estamos en instagram facebook y twitter buscanos como nbr la radio o bien comunicate por whatsapp al 22 27 53 98 56 farmacia navarro recetas magistrales